Ángeles lloran, lloran y se van, no volverán jamás, no mirarán atrás, sin alas se van, sin regresar atrás, no puedo evitar llorar de soledad. No quiero llorar, mi alma sangrará, no volveré a soñar, no volveré a temblar, no volvería a temblar, confío amí mal, no entenderás jamás al fin la subida. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!